de la posibilidad de tener a un Abel Martínez siendo candidato vicepresidencial de Leónel Fernández. Pero justo antes que eso también usted escuchó de la voz del propio Charlie Mariotti la posibilidad de que Abel Martínez sea el candidato presidencial y tener a Abel como candidato vicepresidencial en esa mancuerna, esa gran alianza, a la cual yo en verdad llamo el PLD reunificado. Y yo me salto eso de fuerza del pueblo. Si los que están en la fuerza del pueblo son personas que se fueron del PLD y si se hace una alianza e entiéndase que fuerza del pueblo vuelve a comulgar con PLD, estamos hablando de un PLD unificado. Miren, esta propuesta de llevar a Omar Fernández como candidato vicepresidencial, como van las cosas y lo que va saliendo, todo luce, todo apunta a que el ideólogo de la misma no es otro más que Domingo Contreras. Aprovechando la relación que tiene, por ejemplo, su esposa con Leónel Fernández, una relación cálida que le sirve de puente, le allana el camino para, mire, su hijo Omar Fernández, candidato vicepresidencial de Abel Martínez. Ah, pero en contrapartida, como ya entonces Omar va a ser el candidato vicepresidencial, entonces la sindicatura queda vacante. Caramba, profesor, deme eso a mí. Él estaría buscando con esto, señores, si usted aún no ha caído en cuenta. Domingo Contreras, lo que está buscando, con esto, es ser el candidato a síndico de la gran alianza opositora. Tiendase PLD y fuerza del pueblo, llevando un solo candidato en la sindicatura que sería Domingo Contreras. Hay una máxima en las novelas detectivescas que dicen que plantea, que verifica quién es el que se beneficia y descubrirás al autor. En aquel caso, el culpable, en este, al autor. Domingo Contreras, literalmente hablando, diría yo, metiendo en medio a Omar Fernández. Porque en verdad, Omar Fernández no tenía en su cabeza ser candidato vicepresidencial. Él, lo de él era repetir como diputado, ser senador, y su equipo le mete en la cabeza que él puede ser candidato a alcalde. Aunque yo no sé si ellos se inspiraron en aquel capítulo de Impolíticamente Correcto, en donde yo sugerí que, ¿por qué no? ¿Por qué no? Omar podía aspirar a ser candidato a síndico. La primera plataforma que habló de eso fue yo. Yo no sé si yo los incepcioné con eso a ellos, pero tiempo después, ¡pam! Omar Fernández, candidato a síndico. Pero ahora, sorpresivamente, tenerlo como candidato vicepresidencial deja esa plaza vacía y Domingo Contreras quiere capitalizar eso para que ambos partidos le apoyen. La información que me dieron a mí es que, si no el principal, uno de los primeros elementos que está a favor de eso es precisamente Domingo Contreras. Que Omar Fernández sea el candidato a síndico. Pero, quedando esa plaza vacía, hay una alianza de por medio y ¿por qué ambos partidos tienen que competir? Lo lógico es que que ambos vayan junto con candidaturas unidas. Denme eso a mí. Eso es lo que hay. Pero como él no estaba en eso, Omar no estaba en eso. Yo diría que lo metieron al medio en buen sentido. Porque si el asunto se da de golpe y porrazo de un día para otro en un abrir y cerrar de ojo Omar Fernández sería vicepresidente con toda la posibilidad del mundo de ser candidato presidencial en el año 2032. Esta idea de Domingo Contreras no creo que le disguste a Omar. Pocas veces cuando se propone algo en el terreno político el otro dice sí al vuelo. Me parece a mí que Omar Fernández no tendría ningún problema en ser candidato vicepresidencial de Abel Martínez. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Farmacia Medicar GBC ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos. Señores, hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que Lote Don. Con tan solo 20 pesitos pegas cuatro números y te puedes sacar los 25 millones del agarra cuatro de Lote Don. Señores, tenemos un nuevo apartamento acá en Resorte Media y este es para una sola persona. Están viendo las fotos. Es una propiedad bellísima. Cómodo y atractivo apartamento amueblado de una habitación cerca de la George Washington y la zona universitaria. Son 70 metros, un segundo nivel con balcón, cocina, una habitación, un baño, ascensor, medio baño de visita, gas común. Hay que decir que el edificio tiene piscinas, gimnasios y terrazas comuns. un precio de alquiler bastante accesible, apenas 750 dólares. Así que ahí están las fotos. Este apartamento bellísimo tiene vista al mar, por cierto, miren eso, bastante tranquilo. Pueden comunicarse al 829-741-3061 con Charina Hernández quien le dará todos los detalles. 829-741-3061. Uno puede ser una pareja o un emprendedor que quiera tener todos los días o despertar con una relajante y estimulante vista al mar. Señores, tenemos nuevo proyecto La Quinta Pata. Suscríbanse ahora mismo en La Quinta Pata con Edwin Cruz, José Maracayo, Fernando González y Mario Herrera. La Quinta Pata es lo nuevo de Resorte Media, pero para que sepan de qué va La Quinta Pata, vamos a dejarle con un fragmento de uno de sus tantos comentarios ya en línea en su canal. Estoy mareado. Estoy haciendo autofagia. Tengo 16 horas que no como nada. Estás mareado porque bebiste romo. 16 horas que no como nada. Eso es el mínimo de la autofagia. Estoy comenzando, pero fui haciéndolo como el paso. Primero 12, luego 13, ahora estoy en la semana que hago 16. Vamos a hablar. Está mareado porque fue a beber romo. Vamos a hablar con el Madón. No aguanto el Madón. No aguanto esto. Fernando, ¿qué es la autofagia? Bueno, esto está muy de moda ahora por cierto. Quizá unos 2, 3 años atrás se puso muy de moda este término. La autofagia no es otra cosa más que el cuerpo se come a sí mismo. Las células que ya se están oxidando, las células que ya están dañadas, el cuerpo se las come a sí mismo. O sea, él se come a sí mismo. Y esto es a base de hacer un ayuno, un ayuno intermitente. Esto que se llama que han denominado ayuno intermitente y hay diferentes tipos de ayuno, o mejor dicho, no diferentes tipos, sino en diferente cantidad de horas. 12, 14, 16 horas. Ya según los médicos y la ciencia han determinado que a partir de las 16 horas en las que usted se mantiene sin ingerir ningún tipo de alimento, es cuando entonces el cuerpo empieza a hacer esa reacción de comerse a sí mismo. Se come la célula, se come la grasa, se come todo lo que está en el cuerpo porque tiene que sacar energía de alguna forma. Como tú llevas 16 horas sin tener ningún tipo de alimento en el estómago, no hay nutrientes y por consiguiente no hay fuente de energía. Por este trabajo, por este descubrimiento, un científico japonés ganó el premio Nobel de Medicina por el año 2016. Es decir, muy recientemente. Sí, sí, es un descubrimiento. La moda moda tiene tres años. Dale review tú a tu información y no tiene más de tres años la moda del desayuno intermitente, aunque ya se viene hablando desde ese año que se descubrió, pero tú sabes que ese tipo de cosas tienen que pasar procesos y que sean testimonios reales de que verdaderamente funciona en una gente normal. Tú como entrenador y como asesor nutricionista, ¿esto funciona de durar tantas horas sin comer para las personas que tú entrenas? ¿Tú se lo recomiendas? Dependiendo. Bueno, primero voy a hacer la aclaración para que sea muy honesto. Yo no soy nutriólogo, no soy médico, pero me he dado la tarea de investigar mucho, de leer mucho acerca de la nutrición deportiva, acerca de cómo funciona el cuerpo y eso me da de alguna manera cierta autoridad para poder hablar con propiedad de lo que tú me estás preguntando, pero conste, no soy nutriólogo, no me vendo como doctor ni mucho menos, pero creo que sí tengo conocimiento. Es que es dependiendo cuál sea tu objetivo. Por ejemplo, ustedes dos que los tengo muy de cerca, desde hace casi tres meses ustedes decidieron a tener un cambio de vida, en el sentido de poder tener una disciplina en el gimnasio, de ser constante en los ejercicios, de crear masa muscular. Ustedes están interesados en tener masa muscular, no para competición, no para verse sumamente fuertes, pero sí quieren tener un cuerpo, digamos, un cuerpo estéticamente agradable, ¿no? debes de ser sincero, porque no solamente salud, no solamente salud, a todos nos gusta vernos bien y que cuando te pongas un polo ejercito. Por salud, por verme bien y por, y por el camasutra deportivo, y eso está perfecto, eso está bien, eso me parece excelente, güey. Entonces, para una persona como ustedes que ha decidido aumentar masa muscular, el ayuno intermitente no les va a servir, no les va a funcionar. ¿Cómo? ¿Por qué no les va a servir? Para que el músculo crezca. Y tú este sacrificio que tengo yo de palo de semana. Miren, para que el músculo crezca, el músculo necesita de cuatro cosas fundamentales para crecer. La proteína, los carbohidratos, el dormir bien, descansar bien y el estimular los músculos, es decir, hacer ejercicios de fuerza, hacer hipertrofia. Sin esas cuatro cosas, tu masa muscular no se va a aumentar. En el único momento en el que tu músculo se repara a sí mismo, en que las frivas musculares se reproducen, se reparan, es cuando ustedes duermen. Por eso es importante dormir entre siete y ocho horas. Dormir de verdad, o sea, dormir en un sueño a donde llegas a la inconsciencia para que el cuerpo empiece a regenerarse a sí mismo. Entonces, si necesitamos de proteína y de carbohidratos para que el músculo crezca, ¿cómo les va a crecer si ustedes hacen ayuno de 16 horas o de 14 horas? Es imposible porque para que el músculo crezca tienes que tener una cierta cantidad de proteínas ingeridas en el día. No lo digo yo, lo dice la ciencia deportiva y lo dice la medicina. Por ejemplo, una persona que pesa 70 kilos para crear masa muscular tiene que ingerir por lo menos 2.5 gramos de proteína por kilo corporal. Si tú pesas 70 kilos tienes que multiplicar 70 por 2.5 y eso te va a dar un promedio de 150 gramos de proteína al día. Tienes que consumir carbohidratos porque si no comas carbohidratos no vas a elevar la insulina y la insulina dentro de muchas funciones que tiene en el cuerpo esta hormona se encarga de llevar las proteínas al músculo. es como es como el autobús es como el autobús que va dentro de tu torrente sanguíneo llegan las proteínas se montan en la insulina y llegan a tu músculo para que el músculo las use y pueda regenerar las fibras musculares que tú maltrataste y desbarataste que desgarraste o como le quieran llamar en el gimnasio porque a eso vamos al gimnasio a desbaratar el músculo. ¡Gracias!